Hoy Colombia amaneció conmocionada, esto por la confesión de Freddy Armando Valencia Vargas, conocido en el país sudamericano como el monstruo de Monserrate. Confesó el asesinato de al menos 16 mujeres. Vamos ahora con otras noticias Caracol. Del día a esta hora las autoridades avanzan en la investigación de Freddy Valencia, conocido como el monstruo de Monserrate, señalado de la muerte de por lo menos 7 mujeres en un cambuche en Monserrate. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. La adicción a las drogas es un tema que como sociedad nos alberga cada vez más. Tristemente es común ver a más personas en situación de calle sumidas en su adicción. Subsisten en la calle con sus propios recursos, los cuales son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, y lo poco que generan debido a su adicción, suelen gastarlo en drogas. Muchas de estas personas se encuentran en un abandono social, pues no cuentan con la atención y cuidado de familiares, instituciones y de la sociedad en general, lo cual repercute en su bienestar, tanto físico como psicológico y emocional. Las personas en situación de calle no dejan de ser personas. Todos los días aparecen nuevas personas en la calle, pero así como aparecen, otras desaparecen. Se vuelven un blanco fácil para la criminalidad. Son individuos que nadie espera en casa, que aparentemente no tienen a alguien que los busque o se preocupe por ellos. Y es ahí cuando resulta más sencillo desaparecerlos. ¿Qué podrían pensar? Que sufrió una sobredosis, que está vagando por las calles sin rumbo. Hace unos años atrás, existió alguien que se aprovechó de la vulnerabilidad de las mujeres que se encontraban en situación de calle. Comenzó a desaparecerlas. ¿Cómo lo hizo? Enterrándolas a tres metros bajo tierra. Un ser de mente fría y calculadora. Alguien violento y sin escrúpulos. Un monstruo. Bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de Perfil Criminal. En esta ocasión, nos trasladaremos a Colombia, específicamente a Bogotá, un país que tristemente está acostumbrado a escuchar aterradoras historias de crímenes violentos. Freddy Armando Valencia Vargas Nació en 1982 en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Fue criado en el seno de una familia de clase baja. Creció con muchas carencias. Vivió con sus dos padres y hermana. Aunque, tiempo después, su padre los abandonó al divorciarse de su madre para irse con otra mujer. Mientras estaba en la escuela, era un niño inteligente y aplicado. Pero sufrió de bullying por parte de sus compañeros debido a que era alguien muy hiperactivo. Según sus declaraciones, lo molestaban y decían, no se metan con Valencia, no jueguen con Valencia. El rechazo sería clave en sus conductas agresivas. Jamás aprendió a lidiar con ello. A raíz de que yo vivía en la calle, pues yo comía de la basura, aguantaba mucho frío, aguantaba necesidades, y se me reventó la pente y se me dio peritonitis. Me hicieron la cirugía, me pudieron salvar la vida, pero tuve que tener, durar un año con bolsa de colostomía. Entonces, la gente me aislaba mucho por el olor, se siente un olor desagradable por tener eso por fuera. Y yo procuraba encontrar lugares solos, estar solo, siempre solo, aislado. y un día arranqué a caminar sin rumbo fijo y llegué a la montaña. No sé cómo llegué allá, a ese punto donde pude llegar a consumir. O sea, mi intención era encontrar un lugar que no hubiese nadie, que no molestara a nadie, no incomodara a nadie y yo poder consumir el bicho. Cuando tenía ocho años, en la clase de educación física, sus compañeras le bajaron el calzón y lo dejaron desnudo para burlarse de él y sus genitales. Eso, sin duda, sería un episodio importante en el desarrollo de su agresividad y odio hacia las mujeres. Freddy estaba involucrado en constantes peleas, por lo cual la psicóloga de su escuela les aconsejó a sus padres que debía tomar clases en una academia de artes marciales para canalizar sus impulsos y violencia. Durante su adolescencia era un joven muy irritable, le era difícil lidiar con su personalidad violenta. Terminó el bachillerato, algunas fuentes mencionan que él estuvo en la universidad cursando cuatro semestres en ingeniería industrial, pero en una entrevista confesó que jamás entró a estudiar a una universidad, como se ha dicho. A inicios del 2000, su mamá falleció a raíz de una enfermedad que los médicos no supieron identificar. Fue entonces que decidió irse a vivir al barrio de Kennedy. Ahí conoció y comenzó una relación amorosa con una mujer que tenía una hija. Parecía algo formal, algo real, que momentáneamente logró que su odio hacia las mujeres cesara llegando a vivir juntos. Freddy tenía un trabajo en el cual vendía autopartes, por lo cual tenía que viajar constantemente. Cuando regresó de uno de sus viajes, su vecina le hizo saber que su esposa le era infiel, que metía a hombres a su casa cuando él no estaba. el detonante de su crisis llegó. En ese momento, con la infidelidad aunada al fallecimiento de su madre, le perdió el sentido a la vida. Se refugió en las drogas y dicho consumo lo fue sacando de su hogar, hasta convertirlo en un habitante de calle. Comía de la basura y dormía en la intemperie. A raíz de que yo vivía en la calle, pues yo comía de la basura, aguantaba mucho frío, aguantaba necesidades y se me reventó la pente y se me dio peritonitis. Me hicieron la cirugía, me pudieron salvar la vida, pero tuve que tener durar un año con bolsa de colostomía. Entonces, la gente me aislaba mucho por el que mantiene el olor, se siente un olor desagradable por tener eso por fuera y yo procuraba encontrar lugares solos, estar solo, siempre solo, aislado y un día arranqué a caminar sin rumbo fijo y llegué a la montaña, no sé cómo llegué a ese punto donde pude llegar a consumir mi intención era encontrar un lugar que no hubiese nadie, que no molestara a nadie, no incomodara a nadie y yo poder consumir el bicho. A esas alturas de su vida era un hombre solitario, de pocos amigos y con un carácter fuerte. Luego comenzó a delinquir y a robar. Al dejar su hogar, Valencia se instaló en el cerro de Monserrate donde montó una vivienda improvisada de condiciones precarias e inhumanas que en Colombia le llaman Cambuche. Empezó a frecuentar con más regularidad las calles del Bronx una zona marginada ubicada en el centro de Bogotá. En la zona se congregaba un gran número de habitantes de la calle, personas con trastornos mentales, de consumidores de sustancias psicoactivas, delincuentes, bandas organizadas, microtráfico y por ende existía un gran índice de delitos, especialmente robos, atracos, homicidios, etc. Considerada una zona de alto nivel de violencia y de muertes entre sus habitantes. Allí se acercaba a mujeres con alguna adicción a las drogas, mujeres desprotegidas que no contaban con supervisión constante que pudiese levantar sospechas. Puntualmente sobre Valencia Vargas y su patrón delictivo se dice que atacaba entre periodos de dos o tres meses. A través de engaños y manipulación que es muy propio de los asesinos en serie, les ofrecía a las mujeres comida, techo y abrigo y las llevaba hasta su cambuche en Montserrati. Una vez en la zona del cerro abusaba sexualmente de ellas y después las asesinaba mediante asfixia mecánica y después las enterraba debajo o cerca de su casa. Es lógico que Valencia escogía estos sitios debido a que ahí había baja probabilidad de ser detenido por ausencia de autoridad policial y de personas que pudieran intervenir en sus actos delictivos. La primera víctima la asesinó en el año 2010 y se mostró feliz de haber hecho las confesiones. Además aseguró que asesinaba a las mujeres porque según él no le cumplían. Con absoluto el cinismo Freddy declaró entonces yo empecé a ahorcarla. Yo no quería matarla pero después de ella vino otra y otra y otra. Yo siempre las ahorcaba pero no siempre para matarlas. A veces las ahorcaba y luego las trataba de reanimar porque no es cierto lo que se dice. Yo no tenía sexo con muertas por eso trataba de reanimarlas. Entonces yo en ciertos momentos iba transitando por ahí yo veía personas comiendo la basura o durmiendo en el piso y yo les brindaba una ayuda así les brindaba comida les brindaba ropa les brindaba cosas de mujer las que yo llevaba a las mujeres y pues así accedían a pero o sea siempre que yo les brindaba la ayuda yo les decía que lo que yo les daba era cambio de cinco minutos de placer o sea todo era previamente planeado cosa que no en ningún momento mi intención en ningún momento fue o sea yo nunca planeé que ellas fallecieran o tenerlas que yo mataron la violencia que Freddy ejercía a sus víctimas era atroz llegando a descuartizarlas y tener relaciones sexuales con una de las mujeres muertas confesó que no le gustó la experiencia que no se sintió nada y que nunca más volvió a hacerlo pero desde el punto de vista criminológico dudo que haya sido una sola vez además asegura que las mujeres accedían a tener relaciones sexuales con él por voluntad propia sin embargo esto no es característico en los asesinos seriales a ellos les gusta dominar tener autoridad y poder sobre las personas el hecho de que resulte tan fácil el obtener sexo no resulta tan atractivo para ellos Valencia asegura recordar únicamente a la última de sus víctimas quien habría muerto a finales de noviembre o principios del 2014 le decían la chiqui no obstante la madre de la víctima declaró haberla visto el día 15 de abril del 2015 por lo cual nos percatamos de que hay una serie de inconsistencias en las declaraciones de Freddy era joven de baja estatura delgada y de ojos castaños era conocida en el sector del Bronx pues según él robaba autopartes la historia de ella no duró más de tres horas aunque sus recuerdos son vagos ha dicho que la encontró en una esquina como a las siete de la noche caminaron hasta llegar a su cambuche donde estaba la ropa que le había prometido sin embargo ella se habría negado a tener relaciones y la escena se tornó violenta supuestamente la mujer intentó llevarse su celular haciendo uso de un machete que Freddy guardaba en su cambuche lo peor vino después él la tomó del cuello hasta que dejó de respirar abusó sexualmente de ella luego la envolvió en bolsas y la enterró entre los residuos las características de las víctimas apuntaban a que todas eran recicladoras sexoservidoras presuntamente consumidoras de estupefacientes y varias de ellas habrían sido habitantes de calle de la misma manera se cree que todas las mujeres eran menores de 30 años frecuentemente llevaba a mujeres a su cambuche mas no las asesinaba todas hay diversas mujeres que corrieron con suerte al no ser parte de las 18 víctimas asesinadas no sé si estoy haciendo algo porque la imagen que ya me formé de que el monstruo y que la muerte es que como así pero 18 o sea suena contradictorio pero es así yo sé que no diga lo que yo diga siempre me van a tildar como el malo y como el sí porque también yo reconozco que no debía haber llegado a esos extremos pero son problemas de agresividad que tengo y a mí siempre y cuando no me toquen no me agregan no me insultan yo soy una persona muy caballerosa muy muy respetuosa hacia las mujeres y amo el respeto a las mujeres y tengo muchas conocidas que pueden decir eso más de mí lo que más sorprende es que vivía y asesinaba a sus víctimas en el cerro en donde cientos de turistas transitan a diario buscando favores divinos además dicho cerro colinda con los departamentos de gobierno y política más importantes del país el congreso la alcaldía etcétera sin mencionar que los vecinos del cambuche en donde vivía jamás escucharon los gritos de auxilio o notaron algo extraño simplemente no levantaron sospecha alguna siempre trató de respaldar sus crímenes diciendo que habían sido productos de la mala relación con su madre de una novia que le hizo daño y del rechazo que le hicieron sentir las mujeres durante su vida el tema del abuso sexual en el caso de Valencia pasaba por la excitación que sentía por dominar por controlar a su víctima eso era lo que él más disfrutaba el hecho que asesinara a mujeres tiene que ver con una necesidad de mostrar dominio de someterlas de humillarlas además muestra características como la misoginia al tratar como objetos a sus víctimas no sentir culpa y justificar sus actos todas estas características son comunes en muchos asesinos en serie como Valencia ¿y todas estas muchachas si usted las buscaba de donde de su sitio o sea yo no soy una necesidad en serie yo no tenía que buscarla yo solo iba a reciclar pero ocasionalmente yo veía a alguien por ahí que necesitara algo que yo le podría servir y yo le decía yo tengo ropa que le puede servir yo tengo comida que no coma de ahí venga también yo le ayudo y accedía pero mami yo a cambio no sé mi intención no lo comentaba pero me gustaría decir si le parece después de que yo le digo que le prometí que me complaciera sexualmente y accedía yo en ningún momento llegaba llevarlas amarradas ni siempre era bajo esas condiciones y accedían sin momento la psicopatía es transversal a la mayoría de estos sujetos así pues ellos son manipuladores y embaucadores además no sienten culpa ni miedo no tenerle miedo al castigo ni sentir culpa por sus crímenes es otro de los factores que comparte Freddy con otros asesinos cuando se escuchan las declaraciones del hombre éste las hace con la mayor naturalidad del caso llegamos al jambuche era obligatorio que se bañaran que se cambiaran y escogieran lo que les gustaba ya sea maquillaje ya sea bolsos collares cosas de mujeres y que me complaceran entonces no que no querían y que no querían y vienen a robarse mis cosas mis cosas de valor y en varias ocasiones me agredieron me chuzaron como se dice y empezadito reaccionaba agresivamente y las dominaba y empezaban a gritar y yo mi intención era callarlas las tomaba el cuello y y y en la calle sí más de una mujer o sea en todas las ocasiones era casi lo mismo era lo mismo que las dominaba y las callaba asfixiándolas pero en algún momento sí la soltaba y sí se somete a lo que a las condiciones que quedamos y y sí y era normal teníamos sexo y se oponían pero algunas no y que no y se oponían resistencia y y me golpeaban de alguna manera me se resistían a mis condiciones y las asfixiando el egocentrismo es otra de las características de Valencia se adjudicó el terreno del cerro como propio asegura que las mujeres le deben algo y que las trata bien y además que es merecedor de los favores sexuales que espera recibir Valencia puede describirse como una persona poco empática que refleja comportamientos claramente ilegales y antisociales vistos como actos reprochables para los demás en cuanto a su área emocional posee locuacidad y encanto personal con sus víctimas debido a que se le facilita engañarlas verbalmente ya que busca en ellas sus más altas necesidades para así darle lo que ellas desean o necesitan siempre y cuando accedan a lo que él quiere por otra parte Valencia muestra falta de remordimiento y sentimientos de culpa frente a sus actos partiendo de que no refleja ningún tipo de interés por las consecuencias de sus actos y en sus declaraciones no evidencia algún tipo de emoción verbaliza culpa pero no la demuestra es decir no revela ninguna figura de arrepentimiento frente a sus actos hay evidencia de factores de mentira y manipulación puesto que realiza promesas inconsistentes para engañar y manipular a sus víctimas siendo capaz de recrear historias fantasiosas acerca de su estilo de vida después de la segunda la tercera la noche ya no eran las mismas yo yo no podía descansar yo a mí me me consternaba mucho el saber que que lo que había cometido era un crimen pero ya lo hice ya que igual tenía necesidades y yo pues yo procuraba evitar problemas para llegar a sus extremos pero desafortunadamente ya se buscaban el final en cuanto a los aspectos de su estilo de vida demuestra factores de impulsividad ya que su conducta es frecuentemente impulsiva no posee la capacidad de premeditar a qué consecuencias podrían conllevar sus actos un ácido consumidor crónico de sustancias psicoactivas especialmente bazuco ribotril y diferentes tipos de medicamentos o llamadas pepas es una persona que tiene déficit en el control de impulsos y que tiene alteraciones de conducta derivadas del consumo de sustancias además de esto muestra un déficit frente al control de su conducta puesto que no logra autocontrolarse al momento de atacar a sus víctimas debido a que su reacción es agredirlas si no acceden a lo que él les pide y procede a llevar a cabo conductas antisociales como lesiones graves maltratos homicidios y delitos sexuales en este caso claramente son violaciones frente a sus víctimas Freddy se considera como un asesino organizado pues posee un coeficiente intelectual normal es bien visto socialmente además conoce o crea tretas para conocer a su víctima o dado el caso la sigue para de este modo definir qué le gusta qué necesita o qué le hace falta para por medio de esto engañarlas con la excusa de satisfacer sus necesidades a cambio de lo que él quiere luego de que logra engañarlas siente placer al hacer sufrir a su víctima y después de asesinarlas esconde las pruebas en este caso él enterraba los cuerpos a modo de no levantar sospechas el 28 de noviembre del 2015 gracias a la mascota de una familia de recicladores se destapó el olor fétido que daría la alerta que algo andaba mal en el cerro La Paz ubicado al lado de Monserrate justo arriba del semáforo de la avenida Circunvalar a la altura de la calle 21 y abajo de la carretera 3 este la madre de dicha familia quien prefirió no ser identificada les indicó a los investigadores que ella y su familia llegaron a la zona del cerro de Monserrate el pasado 22 de noviembre buscando un sitio donde vivir cuando hicieron contacto con Valencia les exigió el pago de 10 mil pesos diarios por habitar el espacio la familia accedió pero encontraron grandes tumultos de basura la cual removieron y donde su perro empezó a olfatear la familia alertó a las autoridades que empezaron a encontrar los restos en descomposición de un par de personas en versiones de la fiscalía fue gracias a que otros habitantes de cambuches ubicados en el mismo cerro señalaron a Valencia como el responsable de los cadáveres que se estaban encontrando para ese momento Freddy admitió haber asesinado a una de las mujeres sin embargo cuando él hizo esa declaración ya se habían hallado siete cuerpos más pertenecientes a mujeres habitantes de la calle y en su mayoría entre los 18 y 22 años además aceptó ayudar en la búsqueda de los demás restos pueden ser 18 las mujeres víctimas según él en defensa propia las autoridades aseguraron que Freddy tiene una facilidad de palabra habla muy bien y articula una conversación fluida no como cualquier indigente Valencia no tenía antecedentes penales previos lo primero que llama la atención de él además de hablar pausado es que pocas veces mira a los ojos siempre desvía la mirada al piso o al techo en busca de palabras para tratar de justificar los crímenes más que la atrocidad y la crueldad con la que cometió los asesinatos su mayor y única preocupación era que lo llamen monstruo no sé no sé si se puede no sé porque me gusta tanto ese apodo de un oso que agradecería inmensamente no sé no sé si me comprendió todo la idea era eso si aclararon varias dos mi intención en ningún momento fue o si no créanme que no serían veintes ni centenares de mujeres las que estarían en toda la zona si ese puede ser mi meta en el año 2017 fue condenado a 36 años de prisión por el homicidio desaparición acceso carnal violento y entre otros cargos de 10 mujeres no obstante Freddy Valencia aceptó su responsabilidad de los homicidios pero no lo hizo por las violaciones por lo que la fiscalía continuó con las indagaciones para poder acusar a Freddy de acceso carnal violento por lo cual su caso sigue abierto actualmente Freddy Armando Valencia Vargas se encuentra recluido en el penal de la picota en Bogotá en octubre del 2020 el juez responsable lo absolvió del delito de acceso carnal violento pues aseguró que las pruebas aportadas por la fiscalía solo eran indicativas de que el acusado pudo haber abusado de sus víctimas lo que significa que hay una duda razonable el juez dijo que existían errores en el procedimiento y contradicciones por parte de la fiscalía si las mataba cuando se negaban a tener relaciones sexuales queda la duda de si las mujeres fueron abusadas o solo asesinadas esto resulta inaudito pues se examinaron ocho informes de necropsia que aseguran que algunos cuerpos estaban en posición fetal y en estado de desnudez además revelan evidencia de delito sexual como falta de ropa y lesiones en el cuerpo pero según el concepto del juez la fiscalía no comunicó los hechos relevantes dentro de los informes de los peritos que apuntaban el acceso carnal violento y sostuvo que pudo haber errores de congruencia valencia valencia en todo momento afirmó que no recordaba los nombres de sus víctimas pero que si tenía muy claro y grabado en su mente la cara de cada una de ellas y los sitios en donde las enterró los peritos hallaron los restos socios de 11 personas metidos en bolsas negras y envueltos entre tapetes o cobijas la mayoría fueron enterradas con la cara hacia arriba los demás cuerpos o restos restantes no fueron localizados una característica importante que destacar es que los asesinos en serie no atacan altos círculos sociales si atacaran a la hija de un político o de un empresario caerían muy rápido por eso prefieren población vulnerable así sus crímenes son menos conocidos además de que con estas víctimas pueden demostrar mayor control y poder curiosamente cuando daba entrevistas Freddy solía utilizar la camiseta del atlético de Madrid posiblemente como muestra de su narcisismo pretendía verse bien frente a las cámaras además de que cada entrevista cambiaba su versión conveniencia mentía o decía algo diferente en cada una de estas pero yo quería y anhelo algún día poder volver a estar de lleno con mis familias ¿se arrepiente de esto? totalmente totalmente tanto con Dios como con las familias lo que queda claro es que el caso es atroz y fácilmente podría desarrollarse una película o serie de true crime pues el monstruo de Monserrate tiene una modalidad de crimen muy peculiar e interesante los asesinos seriales en Colombia cada vez cobran más realce y me atrevo a decir que Colombia alberga alguno de los peores asesinos en serie de toda Latinoamérica les aseguro que este no será el único asesino colombiano que escuchen en perfil criminal pues en las últimas décadas han surgido mentes criminales que se vuelven todo un enigma para el estudio del crimen muchas gracias a Raúl Reyes del podcast terror cerca de ti por tan valiosa colaboración en este episodio también quiero agradecer a todos por escuchar hasta este punto y quiero aprovechar el espacio para dar las gracias y reconocimiento a las personas que estuvieron suscritas durante el mes de febrero en Patreon Lluvia Lezama Mauricio Moreno Fran Salazar y Lalo Medina este episodio es dedicado a ustedes su apoyo me ayuda muchísimo a seguir creciendo y agradezco su participación también a todos quiero invitarlos si quieren acceder a contenido extra en Patreon tengo un podcast exclusivo llamado Pulsión Criminal el costo es muy accesible y cada vez habrá más contenido exclusivo les dejo el enlace en la descripción de este episodio la verdad es que disfruto mucho haciendo esto y deseo siempre transmitirles eso espero el episodio les haya gustado quiero externarles la invitación de que se suscriban a mi canal en YouTube también estaré subiendo contenido adicional próximamente y de de y de en la página de Facebook Tania Minopodcast en fin reitero mi agradecimiento a Raúl Reyes de Terror Cerca de Ti que si no lo han escuchado se lo están perdiendo tiene un podcast buenísimo y bueno antes de despedirme quieres decirnos algo Raúl Mi nombre es Raúl Reyes creador del podcast Terror Cerca de Ti puede encontrarme en Spotify iTunes o en cualquier plataforma de podcast muchas gracias Tania por haberme invitado a colaborar con tu podcast por el momento me despido pero como siempre te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor ya que el terror está donde menos te lo esperas el terror está cerca de ti cuando el miedo se convierte en terror hay una historia que contar muchas gracias un abrazo grande a todas las personas que nos escuchan en toda Latinoamérica y a los que nos escuchan desde más lejos como Canadá o Alemania leo todos sus mensajes me sorprende el alcance que ha logrado perfil criminal realmente siento su apoyo en cada mensaje y pues nada chicos ahora sí ya me despido mi nombre es Tania Mino esto fue perfil criminal y nos escuchamos la próxima semana